En la rompera, aquí en una sube cuarta, un bebé quince chavados, y una de gente sanado, ahí en la torre de la fiesta, la fiesta se cerraba, y con tu profeta, le pongo bonito ambiente, y mañana con el estado, y en veras esquinas ciegas, los compas por dos, el odio, con gracias a toda la gente. Aunque hacer el strike que hizo, también chivo tan quemado, a las 10 de la mañana, las armas seguirán sonando, celebraban al mujer, en un gran soledad.